¡No es culpa de Roberto! Es que es diferente, no es que la veo mal, es que no está bien que estés embarazada. ¿Para que yo soy tu esposa? Sí, sí, pero no tienes que negarlo, no tienes que vocearlo al mundo como si fuera una cosa del otro mundo. ¿Para que yo no lo estoy voceando al mundo? Pero mami, lo que pasa es que no es el momento para tener muchachos. El dólar va a volver a subir. Volve a subir. No es el momento. Tú tienes que esperarte, hay que aprobar. Espera que aprueben el TLC, el TLC no está aprobado, está aprobado. No, pues no se saben que va a parar esto. Mira, el Belger lo van a desbaratar, estos no se saben que va a parar. ¿Y entonces que yo hago con esto entonces? No, 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 lo tenemos, pero no está bien. No está bien que tú salgas embarazada porque es que las mujeres son inoportunas. Este no era el momento de salir embarazada. Yo te lo dije, no temo en eso todos los días que un día vas a salir embarazada, pero tú insistís. Porque tú no querías. Esta fiebre tuya, miren lo que es la consecuencia que ha traído. No es el momento. ¿Qué es lo que está pasando? No está pasando nada, amiga. No está pasando nada. Ok, yo estoy embarazada, le estoy diciendo a él que estoy embarazada. Entonces usted dice que no, que no, que esto no es el momento para tener un hijo. ¿Cómo? ¿Y usted se atreve a no querer un hijo? Yo lo quiero y lo adoro y lo amo y lo deseo con el alma y el corazón, pero no es el momento. Bueno, pues sí. Es el momento. Bueno, pero ya se presentó el momento y usted tiene que... Usted, en el fondo, es la culpable. No, señor. Porque usted se puso a jucharnos todos los días. Pónganse en eso. Pónganse en eso. ¡Pónganse en eso! ¡Bueno! Pero usted... ¡Embarazada! ¡A cocinar! Tiene que buscármela una sirvienta, aparte de la que tenemos, para que... Porque va a tener que lavar pañales. Va a tener que cuidar al bebé. Doña, pero es sencillo. Si usted entiende que yo debo hacer eso, usted debió decirme eso antes de ayer, para yo decirle a Nín Terero que me esperara y me fue fuera. ¡No! ¡No! Él me esperara. Yo le digo Nín, ¡una bola! Y me voy con él en el avión. ¡No! Y me ametrallan en Nueva York. No, porque yo creo que usted no tiene eso en lo que estaba Nín. ¡No! ¡Me imagino! Ni tanto puedo yo tener todo lo que usted me ha pedido, doña. Eso no lo puede dar. Bueno, pues... Y si bien tiene que... Usted tiene que asumir la responsabilidad de padre. ¡Es que doña entiende que no... ¡Usted va a ser padre! y como padre tiene que asumir la responsabilidad del hogar. Ya lo sabe. Tiene que asumirla. ¿Cómo que a ver lo que se pueda? Usted lo tiene que asumir. Porque no es así. No es verdad. Usted va a echar a un lado a su esposa porque no quería ir. Yo no estoy diciendo que la voy a echar a un lado, que lo entiendo que no es el momento. Bueno, pues sí. No veo mal que esté embarazado, pero no está bien. No me diga. No, pues sí, ya está bien. Porque ya está. Venga, mi hija. Ven, ven. Este... Mala... Vaya para allá, hombre. Muerte en jipe. Mira. Ajá, verdad. Buen ratrero. Eso era lo que tú querías, verdad. ¿Qué me esperas de qué? ¿Qué me esperas de qué, verdad? Ahora sí tú estás contento porque la esposa tuya está embarazada, verdad. Pero, ¿cuál es la contentura que yo he expresado? Tú estabas en la luna, ¿era? Yo te oí, mi amor. Yo te oí. Pero, ¿cuál contentura? Y yo me puedo contento porque ella está embarazada. Ahí te he cogido como yo. Claro, claro que estás contento porque tú... Te he dicho que no comas frito en el sol, que eso te afecta el cerebro. Porque me lo diste tú. Porque me lo diste tú y lo calentaste tú en el sol. Pero, venga, la cabía está loca. Me vas a volver loco a mí. Yo no estoy alegre con ella, por Dios. Además, hermana, ¿cuál es el problema suyo? ¿Cómo que cuál es el problema? A mí no se me puede asar a mucho. No se me puede asar a mucho. No me quiero asar a. No, no es que te estoy asando. No eres muy sosobrita. Sosobrita, mi amor. Lo que pasa es que cuando yo estaba embarazada, tú te alegraste porque yo di la prueba negativa, ¿verdad? Ah, sí, sí, ¿verdad? Yo, ¿por qué yo? ¿Y por qué con ella tú te alegres y conmigo no? Dime, ¿por qué con ella? Yo no me estoy alegrando, amiga. Yo no me he alegrado. Oh, pero, diablo, que no me estoy alegrando. No estoy alegrando, no estoy alegrando. Pero yo le hablo, claro, además, tú no puedes salir embarazada. Tú no ves que tú no puedes salir embarazada. ¿Qué va a amar ese aquí? ¿Por qué no? Que no se puede, amiga. Porque no es el momento, porque no es adecuado, porque nuestra relación es alternativa. Tú eres un extra partido en este grupo, por Dios, ¿entiendes? Oh, pero por Dios. Pero porque yo no puedo si se supone que yo soy la que estoy aquí en la casa. Mira, mi amor. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mamita, anda pa' mí. Ay, pero no me digas que su maldad llega al extremo de a la pobre muchacha. Mira cómo me la hace llorar. Eso es para que ella se vaya. No, es que usted es un masocista. Ella sabe que no. Usted es un sinvergüenza. No, ella sabe que no. Ay, claro. ¿Por qué tú lloras? Este lo mortifica. Mira, la hizo llorar. Se habrá dio los golpes que le dio a la pobre muchacha. No, es que no. Oh, pero tú ves. Eso es para que ella se vaya, para tú tener que asumir la responsabilidad. No, pero si ella se va, lo va a tener que hacer porque yo no voy a hacer nada. Es verdad, es así mismo. Mira a la pobre muchachita llorando. Pero que eso no es verdad, que yo a ella no la estaba maltratando. Sí, señor. Yo vi que usted le estaba diciendo ya para que no lo diga. ¿Verdad, mija? Que tú estabas... ¿Qué te pasa? ¿Qué fue, mija? No, que lo que pasa es que yo estoy llorando porque mi prueba de embarazo dio negativa. Anda, la p***. Pero mira, pero no te preocupes porque yo voy a llamar ahora al laboratorio para que vengan a hacernos las pruebas todas para que nos las reconfirmen. Así es, sí, así mismo. Eso es. ¿Qué hace rato? Es un vecino ahí que vive boceando. En todas las comedias el vecino bocea. Es un vecino que en todas las comedias bocea. Yo no sé por qué. ¿Cómo que se agoniza el vecino? Saludos, saludos. Saludos. En el laboratorio llamaron, vine a hacer una prueba. ¿Eh? Vine a hacer una prueba. Llegó el pruebero, llegó. El hombre de la prueba llegó. El doctor Mosquea. El doctor Mosquea. Sí, el doctor Mocoso. Bueno, ¿cómo está usted, doctor? Saludos, doctor. Saludos, doctor. Nada que el de malo laboratorio viene a hacer una prueba. Ay, sí, como. Palarística. Ay, venga. Venga, venga, vamos a hacernos la prueba a las tres. Ok. Lo mismo esto no tiene madre. ¿Qué problema este? Ahora esta mujer viene a complicarme la vida. Esperando yo. Ahora que la otra no salga todavía embarazada. La trabajadora. Porque tú así se me ha metido el lío grande. Dios mío, me complica la vida. Dios mío. Lo mío es sufrir y sufrir. El liceo perdiendo y el escogido arriba. Ok. Este es mi sufrimiento toda la vida. Gracias. Ay, que pierde el escogido. No es que mi vida te arreglo. No es que te arreglo. No es que te arreglo. En la tarde se le envían los resultados ya. Muy bien. Ya se hizo la prueba. Muy bien. Ok. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Ay, Dios mío. Ahí está el vecino otra vez agonizando. ¿Qué es lo que diga ahora? Por el vecino. ¿Qué cosa? Ay, es un vecino. ¿Qué? No me demosean. Ya. Mira. Ven. Oigame. Sacó sangre que se acabó. Sacó sangre que se acabó. Sí. Me dejaron sequita, pero sequita. No, claro. Yo lo que voy a hacer es que voy a preparar un jugo. Ay, sí. Vamos a tomar un jugo para poder recuperar la sangre. Es que de tanta sangre que nos sacaron. Tenemos que reponer la sangre. La otra la cogen para venderla. Dame un ching que usan. La otra la venden. Dios mío. Y ahora en esta casa. Dios mío. Lo mío nada más es para las noticias. Para la suerte. Dios mío. Yo no veo nada más bueno. Nada bueno. ¿Cómo estás? Dígame, doctora. ¿Qué usted desea? ¿En qué la podemos ayudar? Vine a traer las pruebas de embarazo de las niñas. Vine a traer las pruebas. Ven para probarte en ese mueble. Gracias, señor. Pero no se pase. No, yo no me paso. Ven para que me pase. Por favor, la puedes dejar. Bésame. Vamos a tener dos hijos. Ven para que tengamos dos hijos. Señor, pero... Yo soy un certero. Yo no fallo. Ven acá. Todo no sea rica. Ey, atéstame en ese mueble. Tírame en ese mueble. Y salvajemente. Permiso, permiso. ¿A que no me besas? Si tú eres una mujer, bésame. No, no. Ven, ven, ven para enseñarte una cosa. Bueno, señor, señor, ¿me puede llamar? Siéntate aquí para enseñarte un truco. A jugar al muñeco. Es que el muñeco es lo que tú vas a jugar. Ella vino a traer el asunto, las pruebas y eso. Yo vino a traer las pruebas de embarazo. Las pruebas de embarazo. Ella vino a traer los resultados de las pruebas. Ella vino a traer los resultados de las pruebas. Viene, entrega. Es como la nota del colegio. Los reggaeton, revisamos y es negativo. ¡Negativo! ¡Bien! ¡Negativo! 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 ¡La otra! ¡Tres veces los revisamos! ¿Tres veces y dio negativo? No es por lo menos más. ¡Tres veces! Tú sabes que yo soy mulo. Mala suerte para usted, señorita, pero también es negativo. ¡Negativo! ¡Bien! ¡Bueno, que bueno! ¡Gracias! No, pero falta dos. ¡Falta dos! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bueno! El de la señora. No, no, no. ¡Venga, cabrón! Mi amor, espérate. Ya tú le entregaste la prueba a ella. Negativo. La prueba a ella es negativo. La señora no hay que entregarle pruebas porque... Claro que sí. No, no, no. Fueron las tres que se le hicieron. Pero es que... Y la señora, mire, la felicito... No, 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 eso lo tiene. ...de todo corazón. Que me felicita porque... Sus resultados positivos. ¿Mi resultado positivo? ¡Eso! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! ¡Te lo dije! Que tú tenías que asumir la responsabilidad del padre de esta casa. Así que... ¡A fajarse como un papá! ¡Ah! ¡Joy a pecan! ¡Joy a pecan! ¡Joy a pecan! ¡Que buen humor me, Roberto! ¡No hay programa de TV que te multinas!